En Edalde Business School preparamos a nuestros estudiantes para destacar en empresas de alcance internacional. Nuestros alumnos y exalumnos ocupan puestos de responsabilidad en entidades bancarias como Grupo Santander, Da Vivienda y BBVA, en tecnología en empresas como Telefónica y Huawei, en el sector salud en Pfizer y Roche, o en el sector energético en Petrobras y Ecopetrol. También destaca en sectores como el retail y en el asegurador en entidades como Falabella, Grupo Éxito e Interseguro. ¿Y tú? ¿Quieres también liderar tu sector y ocupar cargos de alta responsabilidad? En Edalde contamos con las herramientas que te ayudarán a alcanzar tus metas profesionales. Tu futuro comienza aquí.